Adelante, adelante los hermanos Martínez Con este tema que identifica a esta gran familia Vense la querida Villa de Gatimí Adelante, adelante No hazaiba ni una raya Vete y blanca porá Upepejareboí Ajezaí chupesequete Irozafezayquete Te vaerante coche Apepejarebete Ajezaquetequete De corazón se llope Ajezaacente chupete Los grandes amigos de Sevilla de Gatimí Los hermanos Martínez Hoy con la querida Juanita Martínez Con el gran amigo José Martínez Amigazo Epifario Martínez Sinforiano Martínez Y este tema se hace en Baracá Que identifica a los hermanos Martínez Gerasa que no hay Con hoy cada voz en tu Se añón te estáñando Ajaicuca y chupete Hoy me cojaron vete Se curundú a mi teme Hoy me acorrabe teme Dos como aima moden Se vaera y chavo y Añangare coba jese Daica tu ve y me acorre La boca peaje y chupete Ya me Se corazón Ojo y tu chupete Amas eras mojeses Se en Baracá le cae Este es de la ayucu Que presencia Que presencia Los hermanos Martínez Una vuelta más Su querido amigo José Martínez Epifario Martínez Sinforiano Martínez Mi querida Juanita Martínez Arriba, arriba, arriba Esas mía Ello naceo plen Handi Ello naceo plen Ello naceo plen Ello naceo plen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!